Hey, estaba mirando las noticias, bueno, algunas de las cosas que han pasado esta semana, y la verdad es que es como muy curioso, ¿no? Esto de la votación de la reforma laboral, esa reforma o mini-reforma o como quieran llamarle, se ha producido de una manera curiosa, y es que, como sabéis, y no paran de repetirlo por todas partes, pues un tipo se equivocó, ¿no? O sea, un diputado del PP se equivocó y ahora están diciendo que va, sin importancia. Y luego resulta, además, que la presidenta del Congreso, la presidenta del Parlamento, pues se equivocó al contar. La verdad es que no sé a quiénes llevamos ahí, ¿no? O sea, tipos que son incapaces de darle bien a un botón, ¿no? A hacer clic correctamente al sí, cuando quieres votar sí, y no votar no, cuando quieres votar no. La verdad es que, hombre, cobran una pasta solo para hacer eso y poco más. La cuestión es que, no sé a quién leches estamos llevando ahí. Y, en todo caso, a la presidenta, que, vamos, le pagamos para que cuente bien, y tampoco sabe contar. Es como una metáfora terrible de la situación en la que estamos, ¿no? La gente que tiene que contar no sabe contar y la gente que tiene que votar no sabe votar. Pero han pasado más cosas. O sea, de hecho, esto de la brecha digital, que sabéis que los bancos están dramatizando, ¿no? Están como poniéndose al lado de la gente mayor que dicen que, como es lógico, no acceden bien a la banca digital y que se encuentran un poco desamparados e incluso a veces sienten una cierta humillación al no poder transaccionar de forma digital porque no hay otra manera, porque no pueden ir a las oficinas, porque no existen ya oficinas en muchísimos sitios. Y resulta que hay un titular por ahí que dice que el Banco de Santander ha decidido acabar con la brecha digital. Coma. Vamos a cerrar 1.400 oficinas. Todo muy coherente, ¿no? Pero espera, espera. Resulta que siempre nos quejamos de que en este país, pues, oye, hay falta de espíritu emprendedor, de que falta, pues, una energía por parte de todo el mundo, pues, para hacer cosas y tal. Y se queja gente que luego cuando hacen la primera oferta de, bueno, de que pueden renunciar a su empleo con una prejubilación a largo plazo cubriendo prácticamente el importe total de lo que corraban trabajando, oye, se dan de hostias para poder entrar en esa lista, ¿no? Por ejemplo, hay dos bancos que, bueno, han presentado la oferta de baja voluntaria para algunos de sus trabajadores, que tienen una edad determinada pero que están lejos todavía de la edad de jubilación y, como os digo, bueno, guantazos para estar en esa lista, ¿no? 6.500 personas han pedido la baja voluntaria en uno de esos bancos y 4.000 en el otro. Supongo que contemplan que esos empleos peligran a medio plazo y que, oye, cojo lo que tengo y con eso ya está. De todos modos, pertenece en gran medida a la gran renuncia, pertenece a eso que en un vídeo anterior os comentaba que era el gran reinicio. Pero empieza así, empieza de una manera que aparentemente son prejubilaciones, pero ya empiezan a ser otra cosa. Y para terminar, antes de poneros un vídeo que os quiero poner, os quiero decir que, ojo con las subidas de tipos de interés. De momento, pues parece que Europa se libra, pero bueno, Inglaterra, el Banco de Inglaterra ya ha comunicado que vuelve a subir los tipos de interés. En Noruega igual, Estados Unidos ya lo ha dicho, viene en la subida de tipos de interés, con lo cual empecemos a preparar para qué. De hecho, haré un vídeo que próximamente incidirá en ese tema, en qué tenemos que hacer si nos suben los tipos de interés y que entremos con cierta garantía. Ahora os voy a poner un vídeo. De todos modos, quedaos hasta el final, porque al final os voy a dar varias noticias, algunas de ellas interesantes, importantes, por lo menos desde el punto de vista de la comunidad de YouTube, pero que os van a, os interesan, os interesa verlas, esas noticias, y nos vemos al final. Ahora os dejo con una intervención que tuve justo antes del día de las votaciones de esa reforma laboral entre CTV. Me entrevistaron allí. No os estoy subiendo muchos vídeos de televisión últimamente, porque bueno, porque como subo vídeos del canal, pues ya es suficiente, pero bueno, hoy es sábado y uno pues tiene cosas que hacer los sábados y subo este vídeo que está recolectado y que habla un poquito de algunas cosas. Hablo básicamente de esa reforma laboral. Hablo también de un detalle muy interesante que se está hablando poco, y es que Europa ha decidido que son energías verdes, el gas, o sea, la energía que se obtiene a través del gas, y también la energía nuclear. En el vídeo explico el porqué y lo curioso del tema. También algo referente a los datos del paro, que por cierto, en televisión soltar, que es el índice de miseria, pues tiene su mérito, ¿no? Porque explicarles a las personas que están viendo ese programa de televisión, que es el índice de Ocum, pues, oye, no es fácil. Os lo digo que no es fácil porque lo normal es que te digan, ¿qué estás diciendo? Bueno, pues lo hice, lo puse. Con lo cual os dejo el vídeo, nos vemos al final y os cuento tres cositas que os importará, seguro. Laboral, reforma de cartón-piedra, pero desde el principio, en el prefacio, hasta las conclusiones. La verdad es que Europa pide reforma, entonces había que tocar el texto inicial, y lo pide básicamente porque si no se genera un nuevo documento, algún tipo de arreglo, sobre todo en temas de flexibilidad, que Europa quería que fuéramos menos flexibles en temas de contratación, si no se hacía, pues los fondos europeos peligran. Entonces había que buscar una fórmula, esa fórmula ha sido así, la COE, pues, al final dijo ok a esos pequeños retoques, y, bueno, los que tenían un interés desde el punto de vista de que iban a hacer una reforma laboral, que iban a acabar con lo que el Partido Popular había dicho, pues también tienen su qué. Y en este caso, pues, todos contentos, el Partido Popular podría haberse abstenido desde el principio y podría haber dicho que esa reforma, para lo que han tocado, pues tampoco se van a oponer, y de paso no te voto a favor porque no me has consultado, pero la verdad es que tampoco es tan importante. ¿Qué opinas de los datos que hemos conocido hoy de paro de enero? Bueno, crece, aumenta el paro, pero también es verdad que aumentan también las contrataciones indefinidas. ¿Cómo lo valoras? Bueno, las contrataciones indefinidas suelen aumentar ya en todos los eneros, si nos ponemos a buscar esta fórmula, los inicios de año suelen ser un poquito así. De todos modos, nos comentan que no ha sido tan malo como otros años. Bueno, en 2019 fueron 19.000 personas más las que en este caso tuvieron un problema, que no fueron contratadas, es decir, no subieron a la seguridad social. Es decir, los datos que hoy se han publicado, yo los relacionaría más incluso con lo que se nos dijo de la EPA, que la EPA sí que tenía bastante mensaje detrás, porque al final el mainstream, este mensaje oficial que todo el mundo dijo, de que los datos del empleo son muy buenos, que tenemos unos datos de empleo magníficos, pues hombre, habría que haber elegido algún tipo de documento en el que alguien pudiera haber leído que es realmente cuando decimos que alguien está ocupado, o cuando alguien está parado. No sé si saben que la persona que se le denomina ocupado es solamente una persona que durante una semana haya utilizado una hora de esa semana para trabajar y haya sido remunerado. Así es muy fácil ser ocupado. Y un parado es una persona, solamente se contempla como persona parada, una persona que en ningún momento haya durante esa semana incidido en querer buscar trabajo. Ese es un problema grave. Como decían ahora, tenemos un problema de crecimiento, tenemos un problema de no recuperación, que hemos rebotado y no nos recuperamos, ya lo decimos aquí desde hace bastante tiempo, y hay un índice, y ese es el índice que realmente nadie comenta y que sería interesante utilizar con los datos del paro de hoy, que se llama índice de miseria. Este índice lo creó un economista de Yale que se llamaba Arthur Okun, y este hombre desarrolló un modelo por el cual, utilizando el IPC, que lo tenemos bastante alto, y las tasas de paro, que la tenemos bastante alta, te da una tasa, y esa tasa es la dificultad que tienen las personas que trabajan para acceder a las rentas. En España, nuestra tasa, o nuestro índice Okun, es del 19,33, el doble que Europa, que la media europea. Estamos incluso peor que Grecia y que Letonia, y estamos muy poco por encima que Turquía o Argentina. Esa es la realidad. Marc, con estos datos que hemos conocido hoy, de enero, comportamiento del empleo, casi 200.000 empleos destruidos en el mes de enero, han subido también los ERTE, trabajadores que han pasado de nuevo a estar bajo los expedientes de regulación temporal de empleo, y se ha aumentado el paro en más de 17.000 personas. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora con esta reforma laboral? En fin, y dada la situación económica que seguimos viviendo, con una inflación altísima, del 6%, con una subida de los precios, también, en fin, de la cesta de la compra notables, con la gasolina y los carburantes, ayer lo comentaba a veces en su portada, un 25% más caros que hace un año, etcétera, etcétera. Es que el discurso oficial de que esto ha arrancado y que va más o menos bien, o que durante este año nos vamos a recuperar y que el 2022, pues, empezarán a llegar turistas por todas partes y que nuestra economía será espléndida, eso no se va a producir, básicamente, porque ni van a venir todos los turistas previstos porque el turismo no se recupera por arte de magia. Tenemos 50 millones menos de turistas en este año con respecto a nuestra cifra habitual de 80 y algo millones, eso no pasa de repente, han aparecido nuevos mercados, ha aparecido un nuevo cliente, ese cliente busca otras cosas, eso no es tan sencillo. Es decir, por la parte del turismo ya hablaremos, por la parte industrial cero patatero porque nuestros precios industriales al 39 y pico por ciento de crecimiento anual indica que tenemos un problema de rentabilidad y de productividad brutal y si además todo esto lo aplicamos a que alguien está diciendo las cosas no correcto o por lo menos no vas a decir mintiendo pero no lo dice todo porque un país que con el mismo número de personas prácticamente trabajando tiene un 6,6% de productividad menor quiere decir que esa gente que está trabajando o trabaja muy poco o trabaja muy mal y cuando eso sucede quiere decir que te acercas a un incremento de precios brutal que es a lo que estamos en estos momentos seguramente se ajustará pero seguirá muy por encima de lo que podemos asumir y una tasa de empleo que no va a bajar a eso se le llama esta inflación en todos los comedores de la mayoría de ministros de economía del mundo y aquí pues no lo sé cómo lo van a llamar y una cosa más Mar, te pregunto pues mira ves portada también de ABC de mañana la Comisión Europea como sabes ha declarado hoy como energías verdes sostenibles y por tanto muy ecológicas tanto la nuclear como el gas el gobierno no comparte esa impresión y esa definición de la Unión Europea hasta el extremo de que mantiene el cierre de los siete reactores nucleares que tenemos en España pese a que la comunidad reconoce que es imposible satisfacer la energía la demanda energética sin ellos ¿esto qué consecuencias puede tener? la primera consecuencia es que la inversión que se iba a renovables se acabó mejor invertir en aquello que se va a mantener que ya conoces y que además parece más rentable el gas lo nuclear lo segundo es que hombre que le llamen verde pues que le llamen si quieren lo que tendría que decir es que hacen una excepción temporal durante un tiempo mientras estemos como estamos y que esas dos energías pues oye que se les puede se les puede aplicar cualquier tipo de excepción o fórmula de rendimiento es básicamente porque estamos muy mal y porque se ha descubierto que lo verde sale muy caro y que además cuando sale muy caro y tenemos poco para pagar eso caro pues tenemos un problema enorme esto es un problema básico el tema de efectivamente el tema nuclear el único problema que tiene en cuanto a no ser verde es que no sé qué hacemos con los residuos no sabríamos qué hacer con ellos pero como tal tampoco es que sea contaminante el gas ya es otra cosa simplemente es que se han dado cuenta y además se han dado cuenta Alemania y Francia con lo cual se ha dado cuenta Europa por mucho que digamos nosotros los austríacos Luxemburgo y Dinamarca aquí los que mandan son los que mandan esas dos energías pasar a ser verdes y ale a consumir gas y energía nuclear que es renovable ya gracias Mar Vidal buenas noches a vosotros buenas noches espero que os haya gustado ya sabéis televisiones comentario exprés no hay mucha cabida para hablar de teoría económica lo he intentado explico las cosas a los que les parezca mal que salga en una u otra televisión yo solamente quiero deciros que yo voy a las televisiones porque me invitan no por un tema ideológico por eso voy a Radio Televisión Española voy a 13TV voy a Antena 3 voy a La Sexta voy de tanto en tanto también a alguna televisión internacional he estado en CNN colaboro a veces con TV3 con Telemadrid con Canal Sur yo si me dejan decir lo que yo pienso yo voy a cualquiera otra cosa es que en algún día me dijeran que no y entonces dejaría de ir que eso es lo que en alguna ocasión ha pasado no os digo que no pero en todo caso ahí estoy y de verdad que no tiene nada que ver con un perfil ideológico ni tiene nada que ver con una manera solo de pensar sino que es una manera de opinar de economía que es lo que yo hago y es lo que lo que procuro lo que os quería decir sobre sobre la noticia es que como sabéis si miráis ahí abajo ya hemos llegado a los 200.000 seguidores y eso tiene premio por lo menos eso es lo que me comprometí vamos a hacer un directo vamos a hacer un directo esta semana no es algo que podré hacer de forma recurrente pero vamos a hacer un directo en el que en los próximos días en la pestaña de comunidad os diré bueno en el próximo vídeo os diré ya qué hora qué día y cómo lo vamos a hacer la cuestión es que buscar otro premio para cuando lleguemos a 300.000 que será seguramente entrevistar pues a alguien importante que tampoco lo he hecho nunca y lo haré en este canal pero eso será más adelante ahora vamos a hacer eso solamente deciros también que bueno muchas gracias por suscribiros todos y por llegar a ese número que tan solo hace 18 meses que es cuando empecé a subir vídeos de forma más o menos seguida porque yo tenía el canal abierto desde el 2000 no sé qué hace mil años pero no subía nada o sea al final era un canal donde era un repositorio de vídeos que yo tenía y que los ponía ahí pero sin ninguna intención de que se vieran eran más para mí para tener un enlace que para otra cosa y ahora pues desde hace 18 meses durante la pandemia pues me dio por subir vídeos y en 18 meses hemos llegado a esta cifra que me parece algo que ni me lo pensaba ni lo tenía previsto por lo tanto muchísimas gracias y ahí estamos otra cosa es que durante las últimas semanas por cierto el número de seguidores subía y caía subía y caía y bueno yo me llevaba como una sorpresa digo la gente se está desuscribiendo y se suscriben ¿cómo funciona esto? te encontrabas que tenías 930 y de repente 870 me habían caído 60 suscripciones de golpe resulta que es que YouTube está haciendo una limpieza de bots está haciendo una limpieza de perfiles que no existen falsos y tal y dices entonces ¿por qué tienes perfiles falsos que te siguen? bueno porque son automáticos y se ponen a seguir vídeos que en un momento determinado pues tienen cierta repercusión yo tuve un vídeo hace unos meses que era el gran apagón que tuvo una gran aceptación y muchísima gente se suscribió también se suscribieron los bots y ahí me han estado limpiando con lo cual los 200 300 que debía haber son los que me han quitado y por eso hemos tardado un poquito más en esta última semana en el ascenso que parecía más o menos progresivo y de una manera más o menos lógica y ha tenido ahí unos pequeños dientes de sierra la cuestión es que eso me parece muy bien también por eso avisaros de que a veces en los comentarios aparece mi fotografía pero con un nombre distinto o incluso el mío pero que si lo miras bien es otro canal es alguien que no tiene ni suscriptores no tiene nada ni vídeos y es un bot que lo que hace es poner un teléfono un whatsapp para que escribáis y ahí os roban los datos y os fastidian vivos cuando lo detectamos tanto yo como gente que trabaja conmigo lo que hacemos es denunciarlo a youtube pero ya sabéis que youtube tarda unas horas incluso días en eliminar esos perfiles en todo caso ir con cuidado nos vemos ya en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias!